Confirmado, el Barça ficha a Dani Olmo y así es como jugará el equipo de Flick con su nuevo bombazo. Está confirmado, Gambeteros. El Barça acaba de fichar a Dani Olmo por 65 millones de euros del RB Leipzig. Un auténtico jugadorazo. Una de las más grandes estrellas de la Bundesliga. Campeón y goleador de la Euro con España. Pero que nadie sabe dónde diarlos va a jugar. A ver, primero porque Olmo puede jugar en muchísimas posiciones. Pero también porque la plantilla está algo pues rara ahora mismo. En resumen, el problema del Barça es que tienen a muchos jugadores en algunas posiciones. Y otras las tienen vacías. Pero para no confundirnos hay que ir definiendo quiénes serían los titulares. Por teoría, obvio, a Marc-André Terzegen. En defensa, Valde por izquierda, Conde por derecha y Kubarczyk con Araujo en la central. Hasta ahí todo bien, todo bien. Aprobado por Chegan. En la delantera, ahora mismo nadie puede sentar ni a Lewandowski ni a la Minyamal. Pero de ahí en más, no hay nada claro. Porque tienen a Gaby, Pedri, Frenkie de Jong, Gundogan, Pablo Torre, Fermín, Marc Casado y ahora Marc Bernal. Ocho jugadores de los que solo van a jugar test. Y sí, sabemos que algunos están lesionados. Pero pensemos, ¿qué hará Flick cuando tenga todos sus jugadores? Porque jugar con Bernal, el único pivote, digamos, natural que tiene el Barça, les daría solidez defensiva. Además de que Flick podría acompañarlo con Pedri y Gundogan. Pero eso también significaría sentar a cracks como Gaby, De Jong o Fermín que viene de romperla en los olímpicos por jugársela con un chico de 17 años. Pero la opción más realista con lo que ha trabajado Flick sería jugar con Fermín o Pedri detrás de Lewandowski. Hay como medio centro ofensivo. De Jong y Gundogan atrás de él. Dos mediocampistas que además de atacar también puedan defender como con tensiones mixtos. Y podrían cubrir la espalda a Pedri para que se sume más a la delantera. Esto le daría más facilidad al momento de atacar. Pero aquí el problema es Dani Olmo. Porque justo esa posición, la de media punta, es la posición en la que mejor rinde Olmo. Fue ahí donde jugó con España en la Euro y es la que más ocupaba en el Leipzig. Si te acabas de gastar 65 millones de euros por un jugador, lo lógico es que lo pusieras en la posición donde mejor juega. ¿O no? Bueno, pues no necesariamente. Porque el Barça también tiene un relajo en la delantera. Como dijimos, los titulares harán la min por derecha y Legua en el centro. Pero no hay nadie que pueda jugar por izquierda. Está Rafinha, pero la verdad es que juega mejor del otro lado y podría ser un buen cambio de la min. Y también está Ferran, pero la verdad es que se entiende mejor jugando por el centro. O incluso por la banda derecha también. Y Víctor Roque pues no funcionó como extremo izquierdo en la pretemporada. Y Pau Víctor que ha jugado junto a Lewandowski, pero más por derecha que por izquierda y más como un segundo delantero que realmente un extrema. Esa sería la posición en la que tendría que jugar Dani Olmo. Ya ha jugado en banda algunas veces y la verdad es que pues no lo hace mal. Pero tal vez lo que tiene molesto a muchos aficionados del Barça es que esa posición era para Nico 100%. A Flick le gustan los extremos rápidos y contundentes como tenía en el Bayern. Con la min por derecha y Nico por izquierda, el Barça iba a ser casi imparable. Y aunque Olmo también es bueno, es otro perfil de extremo. Olmo como extremo pues busca más asociarse hacia el centro con sus compañeros. Siempre está bien posicionado y te ayuda a mantener la posición del balón. Pero no es un jugador tan explosivo como lo son Nico o la min u otros extremos de ese tipo. Pero bueno, aunque no lo quería a Flick originalmente, seguramente ya tiene un plan bajo la manga para sacar la mejor versión de su nuevo fichaje. Y por fin tendrían una banca interesante con Rafinha, Ferran, Gabi, Fermín y Pau Víctor, además de los primos Fernández, Noah Darvich, Marc Casado y Marc Bernal. Pero por mientras así es como quedaría el once inicial del Barça para la próxima temporada. ¿Qué opinan? ¿Creen que es suficiente para ahora sí competir por todo? Los leemos en los comentarios. Adiós.